¿Qué es la Secretaría de Técnica de la Comisión? Aquello que habíamos señalado, que se le quitaba transparencia al presupuesto de egresos, afortunadamente ya se reincorporaron nuevamente al decreto todo aquello que implica rendición de cuentas y transparencia. Por eso hasta este punto nosotros estamos satisfechos con lo que se ha ido logrando en el análisis y en la discusión. Afortunadamente también se han ido considerando algunas de las propuestas que se han hecho para fortalecer el presupuesto en torno a la educación, en torno a la salud, particularmente en las escuelas de tiempo completo, que era una preocupación del Partido Acción Nacional para que hubiera más recursos en este tipo de proyecto, para este proyecto que aprobamos con la reforma educativa y que garantizará en las zonas de mayor marginación suficiencia presupuestal para que haya desayunos y comidas en las escuelas al tiempo de la inversión que se debe hacer en infraestructura para que esto funcione adecuadamente. Bueno, nosotros hemos planteado reacomodo en partidas, el IFETEL por ejemplo, que se recortó el recurso, planteamos incrementos también en salud y particularmente en educación, sobre todo en la parte de las universidades para que no se recorten programas que ya vienen funcionando, que tengan suficiencia presupuestal y que, bueno, el presupuesto en el tema de la educación vaya en congruencia con lo que aprobamos en la reforma educativa. Partidas, en principio sí, aunque estamos analizando parte del texto del decreto para definir qué hacer con subejercicios, de los programas que están apuntalando al campo, así como la transparencia en el ejercicio de los recursos que van al campo, es decir, cuándo se aprueban los proyectos productivos, cuándo se asignan los recursos y cuándo entrega rendición de cuentas el beneficiario también de esos programas de apoyo al campo. El Partido de Acción Nacional desde la semana pasada ha estado insistiendo en que creemos un fondo de apoyo para la zona fronteriza en virtud del efecto que ha tenido o que tendrá particularmente el cambio de régimen fiscal de la industria maquiladora, así como el impacto que tendrá el IVA en las zonas marginadas del norte del país. Queremos que haya un fondo que apoye a la pequeña empresa para que pueda fortalecer sus capacidades y pueda competir en este nuevo entorno contra la economía de los Estados Unidos y no se deteriore el empleo y el desarrollo económico que ha venido generándose en esa parte de la frontera. Bueno, está la intención del PRD de obtener este fondo de capitalidad que teóricamente servirá para subsanar los daños o los efectos que sufre la Ciudad de México en función de las marchas que se consienten. Yo creo que podríamos resolver el problema por el otro lado, meter al orden a las marchas. Ya igualmente el Partido de Acción Nacional en el DF ha propuesto una iniciativa para regular las marchas y que la gente no sufra las consecuencias de las mismas. Es lo que todavía no tenemos definido, está planteándose. El PRI, hasta donde tengo entendido, también lo está considerando. Hoy durante la tarde y durante la mañana, seguramente de mañana, tendremos ya más acercamiento en estos temas. El Fonden tiene su propio recurso, estamos recibiendo el análisis o el proyecto de presupuesto que tendrá que gastar el Ejecutivo Federal en apoyo de los estados que sufrieron de los embates de Manuel e Ingrid y seguramente también tendrá suficiencia presupuestal el Fonden para atender este desastre natural. Es tan grande el presupuesto, estamos hablando de más de 4 billones 400 mil millones, que 13 mil millones de pesos es muy poco en ese contexto. Es mucho dinero, pero en el contexto general del presupuesto es muy poco. Hay ajustes que se pueden hacer en el servicio de la deuda. Estamos calculando el costo que estableció el gobierno en el presupuesto porque evidentemente con la desaceleración económica que tenemos, no solo en México, sino en el mundo, la tasa de interés, ya lo hemos visto, ha venido reduciéndose también en México. Entonces, ahí hay espacio también de ajuste en el servicio de la deuda porque han bajado las tasas de interés. Lo que plantearon como servicio de la deuda, incluyendo la nueva contratación de 700 mil millones de pesos que quiere hacer el gobierno, aún consideramos que es alta la partida que se tiene presupuestada para el pago de intereses. Por lo tanto, ahí puede haber una disminución. El Partido Acción Nacional ha hecho su planteamiento de reforma energética y nosotros estamos listos para discutirla, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Desde luego, nosotros hemos planteado que debe fortalecerse el entramado institucional, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos y la propia Secretaría de Energía conjuntamente con un fondo autónomo e independiente del gobierno que administre la renta petrolera. En ese sentido, pues en cuanto quiera el PRI sentarse a platicar, nosotros estamos listos. Hay disponibilidad y voluntad política del Partido Acción Nacional de darle al país esta reforma que el PRI se la negó durante los 12 años que gobernó el país. Pues mira, yo te puedo decir que el presupuesto ya trae un avance aproximadamente de 70, 80%, ya hay mucho acuerdo. En donde había desacuerdo era en el texto del decreto, pero afortunadamente hay voluntad política del presidente de la comisión y de quienes están en nuestra contraparte de haber aceptado ya buena parte de nuestras propuestas, de nuestros planteamientos. Un reconocimiento a ellos de esta apertura con la que han recibido la propuesta de todos los grupos políticos y con eso nosotros consideramos que vamos transitando bien para concluir con el presupuesto a más tardar el día 15 como lo establece la ley. Parece ser que ya regresaron ese candado. Hay que decir y que reconocer que aunque muchos de los elementos ya están consensuados entre los grupos políticos, no está nada terminado hasta que no tenemos terminado el texto completo del presupuesto. Entonces, pues sí, hay avances importantes, pero finalmente cuando se nos presente el proyecto de dictamen es cuando saldremos ya a resolver que finalmente las propuestas fueron integradas, los montos fueron reconocidos y los programas y todo el proyecto de presupuesto se ha aceptado por los legisladores. No, pero mira, no hay puntos atorados. Afortunadamente ha venido evolucionando todo bien y faltan temas. Digo que falta un 20-25% porque todavía hay algunos asuntos como los fondos que hemos mencionado ahorita, como el incremento en salud, en educación que ha planteado el Partido Acción Nacional, la parte de mi hotel. Vaya, todavía estamos en propuesta. No hay atorón que podamos decir hay algo insalvable. No, hay apertura, hay voluntad política de sacar un presupuesto en consenso a diferencia de lo que pretendió o hizo el gobierno y el PRI con la reforma o con la miscelánea fiscal recaudatoria que aprobaron hace una semana.